playerpix, playerpix, me fumo un peee, playerpix dejar un like al vídeo y disfruten, besito vale, vamos allá tenemos 12 playerpix que me he hecho antes de que se fueran las futuras estrellas para abrir los juegos de la champions, así que voy a abrir este mismo a voleo, venga, pum pues venga, acervi, acervi que nunca sale, es una carta que nunca sale, junto con coates nunca sale, venga, sure vale, vamos a abrir el del final canales, que puta mierda estoy sacando bueno, en dombele, vale, 86 vale, voy a abrir este no te gusta garinchar bueno, te hago silba, vale vamos a abrir este para que no se quede ahí el vacío joder, que mierda oye, ¿por qué Martial sigue saliendo en el Manchester United? no lo entiendo, tío vale, vale vamos que pesado en el Martial, tío que pesado pues me quedan 5 solo un poquito F la verdad, eh, los playerpix bueno, Timo Werner ojo madre mía tremenda mierda es un Navas joder, que puta mierda de playerpix, chaval o sea, en dombele y poco más vaya basura, tío vaya basura madre mía, neto bueno, venga, peces, que te los abro ya ahora por lo menos no hay ningún repetido pero va pero puta mierda, tío eh, ¿cuánto te has hecho? ¿23? nada te has hecho 10, de verdad 23 son muchos ¿te has hecho 23? ay, pues se ha fumado tremendo porro, eh se ha guau 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 se ha fumado un porro ¿lo hay en azul? ah, pues entonces tendré que mirar ¿dónde? ¿en el game? ¿en el me llamar? ¿dónde está ese mando? en el Amazon, supongo ¿no? hostia, pues yo ¿qué azul es? ¿es claro? es que quiero que sea clarito bueno, venga vamos a abrir este para pefes pefes kim pembe, bienvenido al equipo hostia, que lento tú 85, bueno, hemos empezado bien hemos empezado bien hemos empezado muy bien ¿como mi silla? ah, pues de puta madre entonces en cuncu pues me lo pillaré entonces vale, vamos voy a pillar a Mati pues si te haces a a Bailey no sé por qué yo lo pillo igual siguiente hostia, que mierda ojo Henderson, bueno a ver a ver si pasamos de la media 86, que es lo máximo que hemos sacado 87 y media hay que superarlo por lo menos 87, 88 bueno, si me sale ¿qué media tiene Renato, chicos? 87 tenía, ¿no? ojo oh, joder, qué basura 87 tío, suele ser muy pesado te voy a coger ya porque no paras de salir, tío va un poquito a peta este la verdad, ¿eh? hoy él sale algo un poco raro vela me voy a ir al final, tío voy a abrir lo del final, tío voy a irme al final bueno, 86 vale, venga venga ya empatamos ahí en medias, va también te hago silva, tío lo regalan, ¿eh? ojo bien, 89 bien vamos a abrir así al azar este de verdad lo de suele es normal, ¿eh? lo de suele ya llega a un límite esto que pesado es, tronco pique pique en bau pique en bau vale vale joder a ver, tampoco nos esperábamos nada era probar suerte, ¿sabes? vamos a abrir este famekano venga, haz la rima que mierda eso sí tienes ya tienes cartas para hacerte alguna alguna plantilla así baratilla de SBC reguilo y nos quedan los dos últimos por aquí la gara con el pie sí, claro que sí de melee, ¿no? de melee me la gara con el pie o de qué basura, tío no existen las cartas estas de evento es que ni el cojo ese del bau en ese pues nos quedan tres ya solo tres madre mía madre mía Bela ya le tenía le hemos cogido a Bela antes, ¿no? ¿hemos cogido a Bela? tú ver, hijo, que los he desactivado que los he desactivado para que no se joda el vídeo no va a entrar el susto no va a entrar Romero, claro, claro es Romero, ¿no? porque el otro ya estaba creo que ya sí si no funcionaría el SBC y funcionaría todo, claro sería una locura a ver bueno, FIGE claro, claro esta con la música quitada y el último perfecto aquí tienes tú Kimpembe bueno ahí ya está tremenda mierda Pfe bueno tienes un Courtois tío tienes un Courtois ya tienes portero para todo FIFA nada bueno, chavales hoy no ha salido absolutamente nada bueno, sí ha salido Marez y Enric Khan y compañía en sobres y tal pero SBC es ninguno este SBC lo tenéis que hacer sí o sí ¿por qué? porque es que es una cartaza que hace química con De Gea y como gana en el primer partido cuidado como se pone esta bestia así que Bailey yo me lo he hecho porque tenía que estar en mi equipo 100% ahora ya solamente queda que a ver qué pasa si en un empatito subo un puntito si ganan dos veremos a ver pero Bailey para el club encima es una leyenda de FIFA chavales ¿quién no ha usado esta carta en FIFA? Bailey la típica de Bailey Smalling por favor por favor Bailey bienvenido al club ahí ya está Bailey bueno 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 me ha dado un besito ¿qué me pasa? pues tenemos el sobre de Twitch Prime que por cierto hago aquí spam seguidme en Twitch y si queréis dejar la suscripción de mi canal pues perfecto que encima tenéis sorteitos mensuales cerramos spam venga vamos a abrir el sobre este a ver qué nos sale tío o sea no sé ni lo que lo que tiene qué es lo que tiene el sobre a ver un canté cedido 12 consumibles únicos dos elecciones de jugadores más 82 venga dame un Kimpembe por dios ya no sé a quién rezar para comerlo deis voy a ser muy pesado con Kimpembe lo sé antecedido bueno un Sané bola un Paredes vale venga vamos a abrir los Player Peak venga pum Zakajni y el último Ilichi bueno se han portado los de Twitch se han portado los de Twitch pues nada pues para adentro Ilichi ahí está y un sobrecesión bueno sobrecesión me la suda pero ni tan mal pues una vez más tenemos los Player Peak más 80 así que ya sabéis como siempre hacemos el reto de las 5 mejoras bueno 5 Player Peak y a ver y a ver quién saca más venga vamos para allá lo entregamos chicos a ver si hay suerte hoy vale que tenemos los rumbo a la final a ver si sale un Kimpembe bueno imagínese un Kimpembe me vuelvo loco venga vamos a abrir el del medio venga a ver bueno 83 voy a coger a Pope porque se está repetido vale abrimos el de la izquierda y veremos Big 84 ok abrimos este de aquí ojo Romero Romero mano de match no? bueno ni tan mal ni tan mal este Romero vale penúltimo ojo y Bowen oye salen cositas eh salen cositas y ya la silla el último chicos a ver que sale aquí el final venga y 87 vale vale me sirve oye esta vez ni tan mal chavales a ver si me habéis superado